hola amigos aquí la cava así como hubo sorpresa en el jamir duropa con la eliminación de fakir seguimos con las sorpresas en la china con la eliminación de la gata negra 3 a 1 la cuenta más fuerte del servidor cucu aquí pueden ver las alineaciones no las voy a narrar a detalle pero si se las voy a mostrar para que vean la sangre porque esto es prácticamente lo mismo de lo mismo muchos sit obviamente el sit permite pues tanquearte a cuentas más fuertes que la tuya acá vamos por supuesto el caín alón renacido que se ha dado su espacio en este jamir junto con mío de papilón que también lo estuvimos viendo por allá en el amir europeo en el primer día y cierra la faena porque esto fue una farmeada terrible 3 a 1 con el timbrillo tradicional reemplazando al suikyo por eric en este caso y la gata negra que había perdido la primera y la segunda pelea también intentando con su suikyo renacido fuera del timbrillo y también una alineación acá bastante extraña con cardia fruita de vino camus y caín vamos a ver las peleas ahí los dejo cuídense cuida sus familias y nos vemos en otra oportunidad paz no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!